¡Ey, DJ! ¡Ponécha, mamé! ¡Ey, DJ! ¡Ponécha, mamé! ¡Con mucho cariño! ¡Eso! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, no le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te asusto a olvidar el pasado Ya no te afernes Ya no te afernes No es imposible Ya no te harás Ni te hagas más daño Ya no te hagas más daño Cuando la conocí, no creí que era así Aridita fugaz, un sueño La quise enamorar, una tarde sin pensar Y su tranquilidad estalla Al llegar, el sonido de la tumba al llegar La receta del amor al llegar Este ritmo sabrosón al llegar Ella me dejaba bailar, siempre sola Solita, baila mi muchachita, siempre sola Solita, con locura y pasión, siempre sola Solita, baila mi muchachita, siempre sola Solita, tiembla mi corazón, mi corazón Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de paciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasa la noche en velas, mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y eso es si no estás de amor bajo la luna Oh, saciaré esta locura mojado en ti Para mi salva con cariño Eso De corazón a corazón ¡Báilalo! ¡Eso! Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no quisiera Tratar de comprender nuestra mejor verdad No importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi madre es tu corazón Mi bandera es tu libertad Mi tesoro es poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos una a un destino equivocado Que por desear lo posible Nos llenara de dolor Aléjate Aléjate Olvídame Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Para vos, Vanessa, con cariño ¡Sigue! ¿Quiere, qué tal? ¿Qué tal, campeón? ¡Ay, amor! ¿Y quién dijo que nos fuimos? Pues aquí estamos La receta es tu amor Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Que tantas deseo de ser que oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Ahora te vas Y ya no estás Si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y vaya Un saludo muy especial Para la gente de Santiago Y el gran Buenos Aires Con cariño Bailando, bailando Y yo con Felipe Para vos ¡Eso! ¡Vamos, Timó! No quiero que me hable Que estoy sufriendo Dame de esa botella Que estoy muriendo Porque voy a tomarme El boliche entero Respira Mi herida Te lo voy a contar Porque te conozco Mientras me cantas Esa canción maldita Pues me recuerda Amar tu cara bonita Mi niña Chiquita Junto con la musiquita Junto con la suavecita Que tengo pena de amor Que tengo pena de amor Que tengo pena Y hasta me duele El corazón de llorar Que tengo pena de amor Tengo pena de amor Que tengo pena Y hasta me duele El corazón El corazón Y esto es La receta de amor Báilalo, báilalo Pixi con tu piel Y ahora sí Sigue, sigue La receta de amor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden borrar nuestra historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que besabas Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que te quiero Más que a vivir Más que a nadar Receta de amor Más que a nadar Colgados Enamorados Aquí estamos Como dos perros Sin dueño Esta noche Es imposible Tener sueño Seguro Pegados Pegados En plena calle Parecemos Como dos recién Casados Cuando todos Tus amigos Se han nalgado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo amor Por primera vez Y por primera vez Tocándonos Completamente enamorados Como borracho Yo no sé de qué Entre la sombra De los árboles Nos desvestimos Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Para amarnos bien Con primer trato Estamos enamorados Y si mi amor Estamos Enamorados Gracias 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 por iluminarnos Eso Te vas amor Si así no quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele Lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Me estoy olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiará Esta aventura Que tú ya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrás Te vas amor Te vas amor Y para todo y nadie Y recuerdo aquel día En que me decías Nunca te enamoré De esa mujer Porque su amor Es malo Y tan ingrato Oye mi buen amigo Debes creer Yo me marché con ella No te hice caso Y en una noche De esta Ella se fue Y quedé solitario Sin saber donde ir Caminaba diciendo Me he dejado porque Me he dejado porque Me he dejado porque Me he dejado porque Y si me siento No tiene ritmo papá Báilalo, báilalo Soy un pobre conductor Que te ha querido Con toda la tensión De mi cariño Y hoy me encuentro Llorando como un niño A la mitad del camino Accidentado A la espera De la chispa De tu amor Y si algún día Llegué Debo arrancarme Porque faltaron Las luces De tus ojos Recoge Mi gorrita Y mis anteojos Para que así No puedas olvidarme Recoge Mi gorrita Y mis anteojos Para que así No puedas olvidarme Con amor y sabor A mi alma Le falta una bujía Por el grave accidente De tu olvido Y se empaña El parabrisa De mi vida Es un cortocircuito Y si algún día Llegué Debo arrancarme Porque faltaron Las luces De tus ojos Recoge Mi gorrita Y mis anteojos Para que así No puedas Olvidarme Olvidarme Recoge Mi gorrita Y mis anteojos Para que así No puedas Olvidarme Y se va Y se va La receta De amor Casá la nueva onda ¿No? ¡Llama a mí!